pues hoy vamos a grabar un vídeo de piper saltando y lo vamos a montar mi hermana y yo y luego y también pues bajaré a zeus para trabajar la cuerda porque lleva unos días parado y a ver qué tal trabajan vale pues ya lo tenemos con el equipamiento de salto que se me hace muy raro porque siempre lo llevo de doma y es muy raro no i apologize that i can stay without your love just think about it makes me want to hold you close ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!